Es momento de darle una mano a la gente. Presenta SWAT. Afiliate. 2711 0711. Quien quiera que esté del otro lado de la línea, que hable, por Dios. Hola. Hola. Hola, Petit. Buenas tardes. ¿Quién es? Martín, ya habla. ¿Cómo estás? Hola, Martín. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Petit. Muchas gracias. ¿Necesitás una mano? Martín. Sí, Petit. ¿Sabes cómo la necesito? Martín. ¿La necesitas, digamos? Muchísimo. Muchísimo, Petit. Destruido. ¿Digamos por urgencia? Sí, sí, Petit. Está jugado, flaco. Está jugado. Nunca pensé. Tampoco es a Marte, Petit, por una mano. Pero ha llegado el momento. Ha llegado el momento, Petit. Ha llegado el momento. ¿Hace mucho que necesita una mano? Sí, hace una semana, Petit. Una semana y media. Una semana y media. One week. Todo comenzó. Momento. ¿De dónde es? Porque se escuchaba... ¿Dónde está? Señor, se escuchaba... ¿Dónde? El retorno. Sí. ¿Usted está en el interior? Sí, en el interior, en el interior, Petit. En el interior de la República Oriental del Uruguay. ¿A qué? Bien. No importa dónde. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? Que no importa dónde. Muy bien, Petit. No se preocupe. Rocha. No, no vamos, no, no vamos a decir. Durazno. No. Florida. No. Soriano. No. Salto. No. Tacuarembó. No. Artigas. Canelones. Paisandú. Y Rivera. Momento, Martín. ¿Fue uno de los que nombró? Sí. Uh. Bueno. Bueno. No sé. Martín. Todo comenzó. Todo comenzó. Bueno, todo comenzó, Petit, y el año pasado. ¿Hace? 2019. 2019. ¿19? Sí. ¿Qué pasó? Sí. Hace como seis meses, siete, por ahí. Entonces, medio, para los números, para acordarme, soy medio. Para las fechas. Sí, sí, pero las fechas sí me olvidé de eso, Petit. Pero recuerde, por ejemplo, a ver, concéntrese conmigo, señor Martín. Sí. Hacía frío, hacía calor. ¿Recuerda? Hacía calorcito, hacía calorcito, Petit. O sea, que quizás estamos hablando de la primavera. Ah, puede ser. ¿Puede ser? ¿Septiembre? ¿Septiembre? ¿Le suena? Por ahí, Petit. Septiembre, por ahí. ¿Octubre? ¿Octubre? No, septiembre, Petit. Septiembre. ¿Julio? ¡No! Martín, ¿qué pasó en septiembre de 2019? Bueno, por intermedio de un amigo que lo llevó hasta la casa. Estábamos en un asado y... Sí. Y bueno, lo llevé porque estábamos en un asado y, bueno, esta chica que yo conocí estaba con la mujer de él. ¿No? ¿Qué? Ah, bien, no es la mujer de él, no es la mujer de él. No, 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 no. Gracias. La amiga de la mujer de él. No, a ver, ¿cómo, cómo? Amiga. Ah, bien, pero... Sí. A ver, ¿puede pasar? No digo que sea el caso. No. Nadie. No, no hay caso, Petit. No hay caso. Acá no estamos para juzgar, señores. ¿Estás loco? El que juzga, ¿saben quién es? Sí. ¿Quién es el que juzga? El único que juzga. Dios. Dios. Ahí está, nosotros no estamos acá, es el amigo imaginario. ¿Dónde está? El señor, ¿dónde está? ¿Dónde está el señor? Martín. ¿Cómo? ¿Dónde está el señor? ¿Qué señor? Ah, el señor está en el cielo, Petit. No, error. No. Está en todos lados. Ahí está, Petit. Ahí está. Está acá. Está en medio. Está en medio. Está acá en lo mío. ¿En la radio? En la radio. Ah, está en Petit. Sí. Bueno, Martín, refloto el tema, retomo el tema porque nos habíamos divagado por cualquier lado. Acá nos juzgamos y si hubiera sido la esposa de su amigo... No, 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 Petit. Pero no se ataje, señor. La mujer de un amigo no se mira ni se toca. La mujer de un amigo no se mira ni se toca. Pero hay cosas que uno no puede dominar. ¿Qué te parece una de cachota? No. Los sentimientos. Sí. Uno se puede enamorar de la mujer de un amigo. Sí. ¿O no? Es más, ¿se puede enamorar de un amigo? No. Ah. Dos opciones. ¿No? Sí, sí, eso que sí, no sé. No es mi caso. No es mi caso. No. ¿Alguna vez te gustó un chico? No, nunca, Petit. Bueno. No crees en la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Vos crees en la amistad entre el hombre y la mujer? Yo por mi cuenta no, Petit. Yo sí. Sí. Yo sí. Bueno. Yo con mis ambiones me acuesto. No, yo tampoco, pero... Yo no. Yo no me acuesto con nada. ¿Qué? La cuarentena del orden. ¿Dónde? ¿Seguro? Bueno. Martín. Bueno, Petit, te cuento. Estábamos en septiembre de 2019. Sí. ¿Qué pasó? Que conociste a la amiga de la esposa de un amigo tuyo. Sí. Sí, exactamente. Sí. Muy lindo. Y bueno, justo fue en la hora de la madrugada y ella se tenía aquí para la casa. Sí. Y bueno, yo ya aproveché el auto y la llevamos con mi compañero para la casa. Te arrimo, te arrimo, te arrimo. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Me gusta. Sí, la arrimé. Bien. Sí. ¿Y? Bueno, yo el otro día le pregunté a mi compañero a ver el Instagram y eso. Pues yo ya la conocía ella de antes, ¿viste? ¿La conocía usted o no? Sí. Sí, la conocía. Sí, perfecto. Sí, sí. ¿Y? Y bueno, la busqué en Instagram, en Facebook y empezamos a conversar después de un día o dos. ¿La buscó dónde? ¿La buscó en Instagram? En Instagram y en Facebook. Arroba Petinati Uy. Che, nadie me busca. Petinati Uy es Instagram. Arroba Petinati Uy. Arroba Petinati Uy. Instagram. Estoy en Instagram. También estoy en Twitter. Arroba Petinati. Con doble T al final. Sí, sí. Martín. Sí, Petin. ¿La encontró en Facebook o la encontró en Instagram? Facebook. En los dos, Petin. En los dos. Bien. Muy linda. ¿Y por dónde le escribió? Le escribí por Instagram, creo. Yo no me acuerdo, Petin. Bien, no importa. Dale, ¿y? Y empezamos a conversar y bueno. Y yo junto a mi compañero que estábamos jugando el fútbol en ese momento. Sí. En una práctica me dice que, bueno, ella le había dicho, esta chica que yo conocí, ¿no? Sí. Le había dicho a la mujer de él que, bueno, ¿quién era yo? Qué lindo el chico que me llevó, que me arrimó. Muy bonito. Ahí está. Algo así, Petin. Algo así. Sí, sí. Qué lindo el chico que me arrimó, que bien, sí. Qué bonito. Algo así, Petin. Y bueno. Ahí vos te inflaste el pecho. Aprovechá. Inflaste el pecho y aprovechaste, ¿no? Exactamente, Petin. Y ahí la busqué en Intraña Feo, como te dije, y empezamos a conversar. ¿Ah, sí? Sí. Bien, perfecto. Demoró igual en aceptarme, ¿no? Bueno, como dos días igual. A ver, no es nada, dos días. No. Dale, ¿y? Y bueno, empezamos a conversar y tema va, tema viene. Sí. Para después de día hablando la invité a salir un sábado, Petin. Bien, la invitaste a salir un sábado, perfecto. ¿Dónde? ¿Y dónde fueron? ¿A tomar algo? No, a tomar algo, un pavo, Petin. Bien, perfecto, me gusta. Como primera salida, la primera salida tiene que tener, digamos, un clima acorde. Un clima lindo, Petin. ¿Una cerveza? Donde uno pueda charlar, donde uno pueda escucharse, ¿verdad? Seguro, buena música, Petin. Bien, perfecto. Y bueno, salimos. Sí. ¿Y? Bueno, donde conversamos y todo. Sí, pero... ¿Pasó algo? No, no, no pasó nada, Petin. No. ¿Cómo no? ¿Fueron a comer? Sí, fuimos a tomar algo, sí, Petin. Sí, eso pasó. Sí, sí, eso sí pasó. Bien. Y bueno... La verdad que no nos empezamos a llevar bien de ese primer día, Petin. ¿La llevaste a la casa? Sí. Sí, claro. ¿Le diste un beso? No. Claro, sí, claro, Petin. ¿Se besaron? Sí, Petin. Entonces, para momento, a mí me molesta muchísimo, perdónese la expresión, pero me molesta muchísimo. Nada. Cuando, así, en el fragor de la charla le preguntamos, ¿no pasó nada? No. No, eso es que yo pensé en el otro, Petin. Disculpá. ¿Qué? No, acá no hay nada. Yo no... Nosotros no preguntamos nada, preguntamos nada puntual. Ahí en Petin. Pero besar a una mujer es un acto hermoso que deja de ser un acto cotidiano y normal, sobre todo la primera vez. Sí, eso es verdad, Petin. Eso es verdad. Un beso pasó, Petin. Sí. Tiene uno o varios. Bien. A continuación, el señor presidente de la República... Sí. Discúlpeme. Quiero detenerme en el beso. El beso es ese momento mágico, ese momento que quizás está subvalorado. Lamentablemente, los besos pululan hoy y son un hecho que no debería ser común. Los besos hay que guardarlos, guardarlos para momentos únicos. Por eso, cuando uno besa a una mujer o cuando una mujer besa a un hombre, cuando dos hombres se besan o dos mujeres se besan, que ese hecho sea resaltado con la magnitud y el amor que merece. Este fue un mensaje del señor presidente de la República. ¿No hablo mejor que Verónica Mato? Te mando un beso grandote. ¿La escucharon a Verónica Mato hablando? Cristina Morán debería armarle los guiones porque, o sea... Bueno. ¡Martín! Sí, sí, sí. Hola, Martín. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, dale, sigamos. Bueno. Tomamos anoche, salimos. Sí, sí. Dimos la vuelta y listás y la llevaste a la casa, Peti. La llevaste hasta la casa, bien. Sí. ¿Besos y franeleos? Sí, sí. Sí. Martín. Sí, Peti. ¿La llevaste a la casa? Sí. Igual, seguimos conversando, seguimos interactuando por WhatsApp. Bien, pero me imagino que al volver, me imagino que al volver le dijiste, me gustó, pasé de... Ah, sí, claro. Pasé de... Ese detalle que es nada más que una frase, es el detalle, amigo. ¿Me entiende? Sí, sí. Si usted pasa lindo con una chica, escríbasele cuando usted llegue a su casa. Me encantó la noche que pasamos. ¡Escupido! Escupido. ¿Qué pasó eso, Peti? Pasó, la escribí. ¿La escribió? Bien. Sí. Sí. Bien. Que fue la mejor noche. Ahí ya quizás le está exagerando un poco, ¿no? Ah, pero... ¿Petí? ¿Eh? Peti. Sí, señor. ¿Sabes cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Que yo a ella ya la venía mirando hace mucho tiempo. Era como un sueño cumplido. Sí, sí, Peti. Sí. Calculante que llegó ese momento y... Bueno, siguieron hablando por WhatsApp y... Sí. Y bueno, seguimos conversando, nos seguimos viendo, Peti. Qué lindo. ¿Cómo es? ¿Nació el amor? Nació el amor ahí, Peti. Nació el amor. ¿Usted le pidió para arreglarse, señor? Sí, le pidió para ser mi novia. Sí, claro. ¿Cómo le pidió? Atención, silencio. Haga de cuenta... Le pido disculpas, pero... No, por favor. Haga de cuenta que soy su novia. ¿Cómo le pidió? Dije... ¿Querés ser mi novia? ¿Querés ser mi novia? ¿Cómo, cómo le dijo? Que si quería ser mi novia, Peti. ¿Qué? ¿Y ella qué dijo? Yo no. ¿Me dijo que no? Dijo que sí, pero despacio. Insasiado. ¿Eh? Me dijo que sí, pero de a poco. Despacio. De a poco. ¿Qué? ¿Querés ser mi novia? Sí, pero despacio. Sí, claro. ¿Querés ser mi novia? Sí. Martín. ¿Qué es, Peti? Adelante. Y bueno, y ahí empezamos a tener una relación. ¿Tienen una fecha exacta como para decir hoy nos enamoramos, hoy comenzamos a amarnos, hoy nos sentimos pareja? Sí, pero no me acuerdo, Peti. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. ¿Cómo no te vas a acordar de la fecha en que te pusiste de novio con tu novia? El 29 de junio. ¡Callate, ridículo! ¿Eh? ¿Cómo no te vas a acordar? Como te dije que soy olvidadizo, Peti. Ah, porque es olvidadizo con las fechas. Para todo, en la vida soy olvidadizo. ¿Cómo es mi nombre? Peti Nati. Peti Nati. Sí. Orlando, Peti Nati. Orlando. Bien, sigamos. Y bueno, empezamos una linda... Sí. Un momento de partida de ese día, ella me iba a ver al fútbol y todo. Sí, sí. ¡Hoy la puncha! ¿Te iba a ver al fútbol? Sí, claro, Peti. ¿Por qué te iba a acompañar al fútbol? Porque a ella le gustaba, Peti. ¿Cómo? Le gustaba el fútbol y le gustaba acompañarme. ¿Pero vos en qué jugabas, profesionalmente? ¡Cabani! ¿Cómo, cómo? ¡Cabani! ¡Cabani! Profesionalmente no, pero... Pero para no es Cabani. ¡Cabani! ¡Cabani! ¿Te parecés a Cabani? No, 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 Peti. Bien. ¡Suares! ¡Suares! ¿Te parecés a Suárez? No, no, Peti. Bueno. Sigamos. Y bueno, me iba a ver y todo y... Te iba a ver, pero... ¿Jugabas profesionalmente o... entre amigos? No, no, no. No sé cómo se llama, pero... Pero en un campeonato de la liga de acá. Ah, de la liga. De la liga. Sí, sí. Bien. ¡El cebolla! ¿Estoy hablando con el cebolla? No. Martín. Sí. Sí. Digamos que es amateur, pero es una liga, ¿no? Sí, una de la liga de acá donde... Te estoy llamando. Bueno, sigamos, sigamos. Y bueno, y ahí fue surgiendo... Sí. Fue surgiendo el amor, la fui a... Qué lindo. La fuimos conociendo un poco más y hasta que... Que fue su casa, Peti. ¿Cómo? ¿Hasta qué? Hasta que me llevó a la casa de ella. ¡Hala, pucha! ¿Pero qué fuiste? ¿A limpiar? ¿A arreglar algo? ¿Qué hiciste? No. No, Peti. ¿Eh? No, yo le dije para ir a su casa a ver y ella me dijo que sí, para conocer a los padres. Muy bien. ¡Hala, pucha! ¿Querés conocer a papá y mamá? Sí. Sí, Peti. ¿Qué edad tenés, Martín? 26, Peti. ¿Y tu novia qué edad tiene? 28, Peti. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué le llama la atención? Estamos en el... No, 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 no. Estamos en el 2020. Martín, ¿y vos fuiste a la casa de tu novia? Sí, Peti, fuimos. Sí. Nos tocaron unos mates allá. Ajá. Justo fue un domingo, Peti, que jugaba Peñarol. ¿Qué? ¿Y vos de qué cuadro sos? Escucha. Es el más grande de todos, Peti. ¿De quién? De Peñarol. Cortale, cortale. Martín. Sí, Peti. ¿En serio sos manja? Sí, a muerte, Peti. ¿Y yo? En el nacional. ¿Y te estoy dando una mano? Sí. Sí. Sí, me estás dando una mano, Peti. ¿Es más importante el fútbol? Buena gente. ¿Tu equipo? ¿O? No. ¿Que tengamos un diálogo, acorde, amable? Donde yo pueda ayudarte. No, un diálogo, acorde, Peti. Peti. Contigo. Sí, oye. De a poquito las cosas van cambiando. Sí. De a poquito. Bueno, Martín. Sí, Peti. Bueno, arriba el bolso, ¿eh? ¿Hola? Hola, Peti. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Empezaron a disfrutarse? Sí. Fumos a la casa, miramos el partido con el padre. Miraste el partido con el padre, que también es de Peñarol. Sí, a muerte, Peti. Menos mal, porque allá hay el bolso. Gracias, señor. Vamos. Vamos, gracias. Dale. A muerte, Peñarol. Sigamos. Y bueno, de ahí no tuve mucho diálogo con el padre. Sí, con la madre. Ajá. Y bueno, pasamos un momento con ella ahí también, con mi novia. Sí. Un momento lindo ahí, Peti. Sí. Bueno, pero avancemos, porque si no, no avanzamos más. Y se pusieron, se pusieron, ¿te quedaste a dormir? No. No, 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 Peti, no. ¿Te quedaste a comer? Y una vez, sí, Peti. Sí. Sí. Está bien. El fin de año la pasamos, la pasamos todos juntos en la casa de ella. ¡Vamos! Ah, eso iba. La fiesta de fin de año. ¡Fiesta! Digamos que te incluyeron en la familia. Sí, sí, sí. Qué lindo. Sí. Bueno, Martín, sigamos. Y bueno, Peti, ahora empieza lo bravo. No entiendo por qué siempre fue, por qué, por qué, por qué, no entiendo, no entiendo por qué, no. Por qué, por qué, por qué, por qué si todo iba bien, todo era felicidad. Atención. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, después de las fiestas, Peti, empezaron los problemitas. Problemas. Pará, no nos fuimos de vacaciones a ningún lado, plaza. No, 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 no porque trabajo, Peti. Bien. Verano. Perfecto. Verano. En el verano, en el verano empezaron los problemas. Qué raro, ¿no? Que empezaron los problemas en el verano. ¿Por qué? ¿Por qué? Dale, ¿y? Pero todo ocasionado por mí, Peti, todo por ella. ¿Cómo? Todo ocasionado por mí los problemas. Ah, bien, reconoce el error. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, perfecto. ¿Por qué entonces? Cuéntanos. Y bueno, el tema, Peti, que yo soy padre de un niño. Sí. ¿Qué? Ah, bueno, muy bien. Felicidades. Recién lo descubrimos. Bueno, muchas gracias, Peti. No, de nada. ¿Usted tiene un hijo de qué edad? De cuatro años, Peti, cumplió ahora. Sí, bien. Usted, la primera salida. Esto es desencadenante. Atención. Esto es desequilibrante. Esto es importante. Martín, la primera salida, ¿usted ya le dijo a la chica que usted tenía un hijo? Sí, claramente. Muy bien, sí, muy bien. Vamos todavía. Bueno, son las cosas que le dije. ¿Cómo? Son las primeras cosas que le dije. Me parece muy bien. Bien. Sigamos adelante. Usted tiene un hijo de cuatro años. Sí. ¿Y? Y bueno, yo creo que a partir del tema de que yo hablaba con la madre... Un momento. ¿Usted hablaba con la mamá de quién? Atención. ¿De su hijo? De mi hijo, sí, claro. Y sí. Es lo que hay que hacer, señor. ¿Qué pasa? Le pasa a todo el mundo. ¿Le pasa a todo el mundo? Yo también hablo con la madre de mi hija. ¿Y qué pasa? Y bueno, yo qué sé. Y empezaron a entreverar los temas ahí, Peti. Ella no tiene hijos. ¿Mi novia? ¿La qué era? No, tu padre. No, Peti no, no tiene hijos. No tiene hijos. No, no, Peti no. Bien, perfecto. Bueno. A ver, no van ni un año todavía, ¿no? No, Peti no. No. Bien. Martín, ¿qué pasó entonces? Ella como mujer, en vez de protestar, o en vez de poner el grito en el cielo, o ver que había algo que le incomodaba, tendría que valorar como madre, no es madre, pero como mujer, que usted siempre fue presente en la educación de su hijo. Ah, sí, eso sí, Peti, sí. Y que también... El día cero. ¿Cómo? El día cero que estoy presente con mi niño. Y que también incluye eso... ¿Y...? Charlar... Del día a día, el niño. Con la... ¿Cómo? Charlar con la madre. Atención. Claro, Peti, con el niño. Sí. Claro. ¿Y...? ¿Y...? Bueno. Ya un poquito más... Pasaron otras cosas, Peti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Desconfrancesa y todo eso, pero que también me lo he ganado, ¿no? ¿Ejemplo? ¿Por qué... ¿Por qué se... Se ganó... La desconfianza? Sí, sí, porque... ¿Usted la engañó a su novia? No, no, Peti, no. Atención. Pero... Pero... ¿Qué pasó? Pero... Pero sí, en un tiempo de esta parte, reclamaba algo que... ¿Cómo? Que en un tiempo de esta parte ya me reclamaba algo. Atención. ¿Plata? ¿Qué le reclamaba? Que yo no me había olvidado de la madre de mi hijo todavía. ¿Qué? Usted dice que su novia actual, su novia... le reclamaba diciéndole vos no te olvidaste de la madre de tu hijo Atención ¿Su novia decía que usted todavía seguía interesado en la madre de su hijo? Tienes razón ¿Y tiene razón o no? No, Betty Atención ¿Seguro? ¿Pero para qué te cuente? ¿Seguro? Ah, tiene algo para contar Entonces cuente ¿Cómo es? Bueno, estáis Un tiempo a esta parte He estado con bastante problema y eso y estaba un poco confundido Atención Como que quería estar solo para pensar un par de cosas ¿De qué estás hablando? Yo lo entiendo A ver si Yo sí Momento Hola, Betty A ver, Martín si estamos de acuerdo si lo comprendí correctamente Hola, Betty Como que se vio ahogado con los problemas Y un poco sí, Betty Necesitaba Ahogado Ahogado Necesitaba, Martín un poco de tranquilidad Soledad Y sí, Betty unos días como yo le había dicho pero bueno a la vez Betty Sí 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 ¿Cómo te puso? ¿Eh? Escupilo ¿Cómo, cómo? Le mandaba mensajes a la madre de mi hijo ¿Cómo que le mandaba mensajes a la madre de su hijo? Sí equivocadamente Betty ¿Viste qué? Pórtate bien A vos te van a agarrar ¿Y su novia se lo descubrió? Sí, Betty ¡Ay, Dios mío! ¡Sorete! ¡Eh, pa! Hola, hola Martín Sí, Betty Martín ¿Usted le mandaba mensajes a la madre de su hijo? Sí Atención Mensajes de querer volver Mensajes de volver al campo ¿Qué tipo de mensajes? Que todavía todavía te quiero Y no, Betty que estaba lindo y esa pobosa que cuando uno se siente Sí No sé cómo explicarse Es engaño, Betty A ver ¿Qué mensaje ¿Qué mensaje vio su novia ese mensaje determinante que lo crucificó? Adelante Yo no sé creo que un mensaje que yo le puse que tiene una foto que estaba linda no sé, algo así Qué linda qué linda estás Pero fue fue un mensaje sincero sí ¿Pero sano? Sí, Betty Atención ¿Con ninguna otra intención oscura, señor? No, Betty porque con eso nunca va a pasar nada Atención ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes? Sí, porque desde que me dejé eso me lo tuve bien en claro La madre La madre de su hijo usted no es tonto No La madre bueno no sé no lo conocen La madre de su hijo ¿Le tira onda o está con alguien? No, no me tira onda pero ¿Está con alguien? No, no estoy con nadie ¿Pero le tira onda o algo como quiero volver o me gustaría No, le fue ese mensaje no más, Betty Bien Del 1 al 10 ¿Cómo te digo? Que hoy ¿Me entendés? Martín 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 ¿Qué le respondió la madre de su hijo a ese mensaje? A mí me acuerdo ¿Le respondió algo? No, no me respondió nada Bájame la caña No, no le dijo No, 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 no Martín Martín ¿Usted le pidió tiempo a su mujer a su novia porque se sentía agobiado por los problemas por la relación por todo? ¿Qué no? Por la relación Sí Sí Si bien por los problemas de uno que uno tenía en el trabajo y todas esas cosas que bueno ¿Y usted aprovechó esa soledad para escribirle mensajes a la madre de su hijo? Sí Gracias Linda ¿Cómo descubrió su novia los mensajes? Porque no sé qué descargo hay de de un WhatsApp web ¿Quién? ¿Quién? Cuidado con esa Martín Martín Tu novia Tu novia descargó tu whatsapp en su computadora E iba viendo Y observando Los whatsapp Eso está muy mal Eso está muy mal No sé que está mal Ah, bien Acá hay algo entonces que no sabemos Usted se mandaba macana No Con ese mensaje estoy hablando Y aparte hablaba con mi hermano Y eso, y él hablaba Pero míreme a los ojos cuando le pregunto Las cosas que a usted no le molestan La pregunta es Escúcheme bien ¿Usted me está siendo sincero? ¿Fue solamente un mensaje? ¿O varios mensajes? No solamente con la madre de su hijo Sino que anduvo tiroteando por ahí Capaz que estuve tiroteando por ahí ¿Ves? ¿Ves? Señor, usted me tiene que comer Menos mal, Peti ¿Cómo, cómo? Pero, pero Voy, voy Por ahí me arrepiento Ah, bien Menos mal Casino Claro está, Peti ¿Cómo? Claro, obvio Bien Por ahí me estoy llamando a la radio ¡Hala, pucha! Usted engañó a su no... A ver Si usted... ¡Dunga, dunga! Silencio Si usted pidió un tiempo Y salió con otras chicas ¿Es válido? No, Peti No 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 O sea que lo tuyo ¿Seguro? Fue, digamos Una tontería adolescente Ponele que sí, Peti Porque fue eso Debe ser un pa... Eh, hola Sí Martín Sí, Peti Su novia lo llamó Y le dijo Mirá, descubrí Esto, esto, esto ¿Qué es esto? Sí ¿Y usted qué hizo? ¿Le negó? ¿Le negó? No, Peti Si tenía por el celular de ella ¡Te vas! ¡Te vas y no vuelvas más! Martín Ella lo dejó entonces Sí, Peti Definitivamente Usted le pidió un tiempo Sí Atención Ella descubrió que usted se estaba mensajeando con otras chicas Sí Y ella le sacó la roja ¡Infeliz! ¿Cuánto hace de esto, Martín? Una semana y media va a ser, Peti Una semana y media ¡Ay, Dios mío! Está caliente En esta semana y media Eh, ¿han hecho algo? ¿Han estado...? No, no, Peti No 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 Pero con razón de ella, ¿no? Obvio Bien ¿Usted no intentó volver a hacerle entender a ella Que fue una tontería, un error suyo, pero que no pasó nada? Ah, sí, obvio, Peti Eso sí Bien ¿Usted está enamorado, sigue enamorado de la mamá de su hijo? No, Peti, para nada No No No, no, Peti Pero... Descartamos Pero... ¿Estás llamando a la radio? Mmm... Pero te estoy llamando a uno, Peti Bueno Martín, ¿a quién hay que llamar? A Lorena, Peti ¿Otra Lorena más? La de ayer era Lorena también Sí ¿Qué pasa con las Lorena? Que son todas buenas cuando quieren Lorena Sí Hay que llamar a Lorena, Lorena Martín, ¿por qué hay que llamar a Lorena? Para que, bueno, para que hablemos y... Primero que nada, para que volvamos a hablar, Peti Volvamos, volvamos Ya Mujica no es reciente Sí Volvamos Volvamos a hablar ¿Lo bloqueó? ¿Lo bloqueó? ¿De WhatsApp? Sí Sí, Peti ¿Cómo olfateó todo? ¡Alarma! Escuchen, ¿lo bloqueó de WhatsApp? Sí, Peti ¿Del Facebook? Sí Seamos fuera de la copa Estamos fuera de la copa ¿Cómo remamos? Martín, hay que llamar a Lorena porque vos querés que... Sí Se sienten Se sienten Yo soy extraño, Peti Se sienten hablando Yo soy un boludo que bueno Sí No tengo... Mire que no es pavada reconocer la boludez de una persona Estoy reconociendo, Peti ¿Usted qué es? Dígalo Un boludo, Peti Claro, aplauso, por favor Antes quiero decirle algo ¿Y qué más? Antes quiero decirle algo, Martín Sí, Peti Todos somos boludos en algún momento de nuestra vida Sí Pero soy un poco más, boludo ¿Eh? Me parece que soy un poco más, yo no sé Bueno, pero todo tiene un parate Sí, es verdad Parate Martín, hay que llamar a Lorena porque vos querés volver a hablar Sí La extrañás Mucho, Peti Y te gustaría volver a estar con ella Claro, Peti ¿Vos te hacés responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar? Creo que sí, Peti ¡Vamos a llamar a Lorena! Tenemos pausa cortita, ¿eh? ¿Tenemos pausa cortita? Escuchar esto es reír Cortita, tenemos pausa corta y se viene, la llevamos a Lorena Presentó SWAT Afiliate 2-711-0711 Vos en casa lo escuchas, en auto disfrutas, laburas y gozas Siempre en mi mente siento malos pensamientos Y hace reír todo mi cuerpo sin control Porque vos en bondi lo escuchas, en taxi disfrutas, estudias y gozas Y en mi cabeza siento malos pensamientos Que me excita todo el cuerpo sin pudor Yo no quise lastimarte Solamente te dije que no Hay que llamar a Lorena 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 lo dejó a Martín Martín se equivocó Martín pidió un tiempo para distenderse Porque estaba agobiado de los problemas Y en ese tiempo le mandó mensajes a la madre de su hijo Y además tiró algunos tiritos por ahí en Whatsapp Lorena mucho más hábil Sí, sí, sí Que él, como cualquier mujer Sí, sí O mejor dicho como toda mujer le descubrió esas tonterías y le sacó la roja ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Irnos para casa pero antes vamos a llamar a Lorena Llamala, Pérez Llamala que te va a atentar Ahí vamos ¡Ducides! Hola Lore, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien Ya me doy cuenta por tu voz que estás al tanto Sí De esto que que es una hermosa historia de amor Una hermosa historia de amor que no debería tener fin por más que el perro ladre Lorena Lorena ¿Sabés que Martín se equivocó? No, muchas veces se equivocó No Errores Errores tenemos todos Y yo creo que cuando uno reconoce los errores es momento de empezar otra vez Perdón Me equivoqué Sos un caramelo Sos un caramelo, Lorena Te veo en el recreo Te veo en el recreo Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan Lorena, no soy yo quien dice esto Estoy inspirándome en Martín Martín, ¿estás ahí? Y te lo hagas Saludala, por favor Hola, gordita ¿Todo bien? Disculpa Sí Te dije que iba a llamar al Peti Cuando me sentía Boludo Me siento así como estoy sintiendo hoy ¿Y cómo te sentís? ¿Cómo te sentís hoy? Me siento hecho huasca Hecho percha Percha Me siento mal Por eso Hace días que no duermo Y me voy mal a laburar Y bueno Sé que cometí muchos errores, Peti Y lo dije Pero no lo contaste Eso es lo que haces siempre Uy, ¿qué haces siempre? Esto mismo Bueno, pero estoy llamando A ver Gordita Estoy llamando al Peti Para que lo sepa Sí, pero no contaste toda la verdad Y bueno, pero Contaste mal todavía Atención ¿Qué pasó? ¿Qué faltó contar, Lorena? Uy Esa de bien Cuando empezó Todo ¿Y nos podés contar en una frase Cuando empezó todo? El 25 de diciembre ¡Cállese la boca! 25 de diciembre Sí ¿Usted cumple el 25 de diciembre? El 24 El 24 Feliz Navidad para todos Mirá El 24 de diciembre cumple Capricorniana ¿No? No, él Ah, vos Martín Sí, Peti ¿Vos cumplís el 24 de diciembre? Yo el 24 voy a armar un cordero Pero es para mi familia Ahí tenés ¿Qué pasó, Lorena, el 24 de diciembre? Él pasó acá Como dijo En mi casa Sí Le festeje su cumpleaños Con toda mi familia Qué lindo Sí Sí Y en plena fiesta Atención Con mis hermanos De madrugada Ya era de mañana A las 6 de la mañana Veo estados En su WhatsApp Que yo no los veía Atención ¿Qué tipo de estados? De videos Que la madre del nene Le había mandado Atención Pero del nene No, no Pero por su cumpleaños Que los escondió Porque por ahí Me molestaba a mí Pero, pero Videitos del nene Diciendo feliz cumple, papá Atención Sí ¿Sí? Pero Las fotos Que él subía De nosotros dos Las podía ver Solo yo ¿Cómo? Bueno Ay, Dios mío A ver Claro, él me presumía A ver ¿Cómo? Le equivoqué Ya está Momento Es un pelotudo Las fotos Las fotos Que usted subía A su estado de WhatsApp Solo las podía ver Lorena, su novia No, y lo que yo quería Otra gente Que yo también quería Momento No, no, no Momento Yo estoy de acuerdo Con Martín No No cualquiera Puede ver Fotos personales Claro Si vos tenés algún contacto Medio Un carpintero O lo que sea Claro Pero las veía Solo yo A las fotos Bueno, pero A ver Compartamos nuestro amor Hay gente que no sabe Respetar la intimidad El tipo respeta La intimidad Me parece perfecto Un caballero Ay, sí Pero Peti 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 Atención Yo me equivoqué Muchas veces Bueno Es lo que se cuente Las cosas Por eso No, no Pero Peti, escúchame Atención Te escucho Hoy estoy llamando La radio Te estoy llamando a vos Voy a ¿Está? Sí, adelante Porque estoy Mal Por lo que hice, ¿no? Eso está claro Triste Por todo lo que hice Por todo lo que hice, claro Arrepentido 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 mucho Muy arrepentido Dolorido Mal Mal Peti Mal Hace días que no duermo De madrugada De madrugada Vivir para la casa de ella A las 3 de la mañana Peti No podía dormir No ¿Será que se están escuchando Mi madre y mi hermana? Bueno, si querés que haga Habráles a ellos también A la madre y a la hermana No 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 ¿Qué me equivoco? Peti Muy bien Pero Peti Hay algo muy importante Que él Contó mal la historia Yo no Él no me pidió un tiempo Él empezó a borrar mensajes Con la charla Y yo me empecé a dar cuenta ¿Cómo que? Hice hasta lo imposible Sí Para que él no No tuviera ese tiempo Que supuestamente me pidió Sí Para que él hiciera Probara Con su ex A ver si había onda Ah, bien O sea que Y yo dije Antes de irme Este no me la va a hacer Uy, ya Descargué el web Y me fui para mi casa Sí A los 10 minutos de llegar Atención Ya se la estaba cargando Y tengo las capturas Ay, Dios mío Martín Sí, Peti Lo que dice ¿Es cierto? Sí, Peti Culpable 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 Lorena ¿Recordás algún contenido Algún mensaje Que él le escribió A la mujer A la ex mujer A la madre De su hijo Sí Le puso Qué linda estás Y el apodo Que no lo voy a decir Pero en disminutivo ¿Entendés? Está bueno A ver Lo está Peti Me equivoqué Bueno, un momento Qué linda estás No está mal No, no No Pero también encontré Fotos Videos ¿Votos y videos de qué? De nudo Que él guardaba Y quedan en los archivos O sea que vos las mandaste Por WhatsApp Le preguntaba A quién le había mandado Sí Y era a ella Pero las tarlas no estaban Él viene borrando Desde el 25 de diciembre Pero, a ver ¿Qué tipo de videos le manda? ¿De nudos? ¿De nudos? ¿De nudos? No, no, no No, Peti No, pará Él como que Veía fotos de ellas Las capturaba Y se las mandaba Y ahí le ponía Que las dañaba Y cosas así ¿Qué? Y borraba Obviamente Bien Hablando de borrar Hablando de borrar Me prestan atención Los dos, por favor Un amor Sí Este es el espacio Borrón y cuenta nueva Siete Infeliz Sí, Peti ¿Está bien dicho? Sí ¿Está bien dicho? Bien dicho Está al aire Reconociendo La tontería Que ha hecho Infeliz Es porque De alguna manera Quiere ser feliz Sí Con vos Sí, pero Él me dijo Que ya no sentía Lo mismo por mí ¿Eh? Sí El sábado Atención Pero no Martín Fue 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 un momento Que no pensaba No No, no No te vas confundido Me dijiste Martín Pero Te estoy diciendo Martín Escuchame Te voy a hablar Te voy a hablar a vos Sí ¿No? Sí, sí El día que escucha Que estas cosas Él no sabe ¿Cuántas veces Viniste vos A mi casa A llorarme Al portón de mi casa Y a pedir perdón? Sí, varias Más de 20 No, para Más de 20 No, sí Más de 20 Que un día Mi madre lo encontró En la esquina de mi casa Esperando que yo llegue Llorando Estaba Lorena 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 Esto es así Es simple Martín ¿Reconocés tus errores? Totalmente ¿Reconocés tus equivocaciones? Totalmente ¿Estás arrepentido? Muchísimo Y ahora quiero hacerte una Pregunta Que tenés que responder Sinceramente Porque no tiene que ver Con una acción Sino con tus sentimientos ¿Qué querés con Lorena vos? Yo quiero Primero que nada Volver a hablar con ella Eh Y bueno Hablamos Martín Pero Pero Escuchá Quiero que Que Vengas Hablemos Que hablemos mucho Y bueno Ese es el primer paso Que yo quiero Que me siento mal Que me siento mal Nada más que eso Por eso me Me sentí la obligación De De a poco De a poco Y lentamente Vamos a ir reconquistando Este amor Lore Porque Porque Me imagino Que vos Todavía Cállese la boca Imagino Lorena Que tú Todavía sentís cosas Importantes Por él Sí Obvio Pero Hay un tema Él Me ensució A mí Con su familia Uy La A eso van A la Inconvocaciones Peti Ay 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 No Me mintió Toda la vida Sobre lo que era Él Yo fui descubriendo De a poco Ay Ay Y Lo Lo último Fue que Estando con mi hermana En su Whatsapp Yo en mi casa Sí Escuchamos los audios Que él le mandó A un hermano Diciendo que yo Era una tóxica Que yo era una loca Que no me aguantaba Mamá Que él es Martín Pulano Y que él es un mujeriego Que no está para eso Pero me equivoqué Bueno Me equivoqué Para 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 Una cosa es Equivocarse En Una Acción Una En una tontería En una Que entre los negros Al ver Con el conca Para Martín Una Una cosa es Equivocarte Mandar un mensaje Que se yo Confundir Y ahora Decir me equivoqué Estoy arrepentido Otra cosa es decir Todo lo que Está diciendo Lorena Bueno Pero a eso A eso A eso es lo que yo voy Peti De las equivocaciones Ah A ver Adelante Si si Adelante A eso yo voy De las equivocaciones Si si De que todo lo que Le dije a mi hermano Que me están escuchando ahora Están ahí en la capital Si Y me escribieron Si Y bueno Fue un momento que Que me sentía mal Yo que se Si si No lo siento así Por algo estoy llamando a la radio Te estoy llamando a vos Para que me dieras esta mano Y Y bueno Porque no te funcionó Con la madre de tu hijo Ni con la otra que te escribiste Que es Es compañera mía Pero 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 Te escribiste con una ex compañera De hija Que increíble Bueno Eh A ver Si Tráiganme Por favor Eh Como Como es que se dice El Se la corto Vamos a operar Vamos Vamos Eh Si Está En cualquier momento Te dije Lore Si Comienza una nueva Etapa en esta relación Me he hecho mal Peti Disculpa No 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 Comienza una nueva etapa En esta relación Una etapa Yo con que cara Vuelvo con el Con la mejor Con la misma cara Que me lo soy No 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 Imposible No Con la mejor cara Y me decía La mejor cara Sabes por qué Porque El te eligió a vos No No me eligió No le dieron pelota A las demás Y volvió No es así Lore No es así ¿A quién no le ha pasado eso? ¿Eh? ¿Cómo? Prueba una Prueba otra Bueno Vuelvo Dos opciones No No Mañana No A ver Seriedad Por favor Que ya es tarde No me interesa Escuchá lo que te voy a decir Martín Todo salto me está escribiendo Martín ¿Me escuchás? Sí, Peti Sí Prestame atención Y mirame cuando te hablo Sí Esto es muy serio Sí Prometes Ante el programa Ante la audiencia Y ante todos Que la vas a cuidar La vas a respetar Estoy hablando No Es que hay algo muy importante Me juró por la madre Y por el hijo Que se iba a portar bien Y volvió a hacer Siempre las mismas cosas No No hay promesa Que arregle nada ¡Eh! ¡Que vengan los libros! Permiso Pará, pará Se escondió Se escondió un lugolo Pará Pará Pará, pará Pará, pará No, pará Mirá la hora que me tengo que ir Loco, ¿qué pasó? Peti ¿Qué querés? Sí que lo hice Y todo el mundo Y te estás hablando de todo el mundo, ¿no? Sí Pero Pero Eh Me estás escuchando desde Uruguay Sí Me estás escuchando todo el mundo Sí Por algo Por algo te llamé Bien Me gusta ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! Por algo te llamé, Peti Estamos contigo Y si te llamé para Reconocer Para reconocer todo lo que hice Los errores Y bueno Poder Y decirle Que ella Decirle que la extraño Que la quiero Sí, señor Que Y que necesitamos Que necesitamos que hablemos, Peti Y que la extraño Ven ahí, ven ahí Que no es vida lo que estoy Teniendo en estos días Que no, no Paso pensando en ella En el trabajo No puedo dormir Dame la oportunidad Dame la oportunidad De Que me dé la oportunidad De De No sé si empezar de nuevo Pero Pero primero que me escuche De Sí, señor De bueno No sé No sé qué más decir Me siento Peo Lorena Sí Después Después de esto No te podés negar Es que lo escuché Siempre Ay Y a los dos días Volví a cometer lo mismo Para, para Esta es la última oportunidad Esta es la Antes vos le diste Otra oportunidad Esta es la oportunidad No habrá otra No habrá otra No habrá otra, Peti No habrá otra No hay otra, Peti Jugatela Si vos lo querés Si vos todavía sentís Aunque sea Un Sí Una pequeña gota de amor Vamos, vamos, vamos La oportunidad es esta Charlemos Y después veamos Estamos Estoy en contraña de ella, Peti ¿Cuándo? Semana que viene No sabe No sabe No sabe el día No, me muero Sí, sí, sí ¿Cómo no ibas a ver? Atención ¿Cuándo, cuándo cumple tu Qué boluda ¿Cuándo cumple el oro, Martín? El 16, Peti Es el 16 No 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 El 26 Porque vos En casa lo escuchás ¡No! 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 ¡Andá, cagá! ¡No, no, no! Pará, pará Martín, ¿vos qué dijiste? ¿26? ¿26, Peti? ¡Venga, mi hijo! ¡Dijo 26! No, no Estoy temblando, Peti Estoy temblando Yo también Sí Lorena Vamos paso a paso Vamos paso a paso Despacio Como a vos te gusta Y de a poco Vamos conociendo El 16 El, sí El 16 Sí, sí, sí El 16 El 16 El 16 Pará No, que me preguntan La verdad que me preguntan El 16 va por San José Agarra 18 de julio Agarra 18 de julio Agarra 18 de julio Exactamente Por ahí agarra Bien, bien Lore Sí Esto amerita Solo Una respuesta Corta Simple Sencilla Que empieza con S Y termina con I Por favor La pregunta es ¿Podemos encauzar esta relación De a poco Lentamente Charlando Sin apuro Sin Por favor Sí Por favor Por favor Charlamos esta semana Y vamos viendo Qué sentimos Peti, escuchá, Peti ¡Cállate! ¿Dijiste sí, Lore? Sí Dijo que sí Dijo que sí, Peti No Dijo que sí, Peti No, dice que no Primero que a mí no me dejan en mi casa No lo quieren ni ver Ese es el problema Ese es el problema Yo Eh, yo Eh, leo la letra chica siempre Si te dicen En mi casa no lo quieren ni ver Es que ella siente que quiere volver Sí No, pero A la casa de él tampoco Si él me gritó ahí Me dejó Súper regalada No Bueno, la pareja es de a dos No de a quinientos No Sí ¿Qué querés? ¿Qué querés? Pero los demás son los que ven Lo que vos decís ¿Qué? Peti ¿Qué? Estamos a diez minutos ¿Estamos a diez minutos de qué? De No, del cierre programa De casa Ah De la casa esta a mi casa Ah, ¿querés ir ahora? ¿Por mí sí, Peti? Eh Lore Eh La dispa toda, Peti Solo para charlar Media hora Sí Sí Diez minutos, Peti Diez minutos No Me cansé De que me mientan la cara Porque vos En casa lo escuchás En auto disfrutás Laburas y gozas Siempre en mi mente Se toma los pensamientos Bueno Me cansé De que me mientan la cara Me cansé De que me mientan la cara ¿Cómo, cómo remás eso? No lo sé Pues ¿O sí? ¡Nos vamos! Gracias a todos En todo el país Y en todo el mundo Que me excita todo Gracias a la mejor audiencia del mundo Gracias a todos Hasta mañana La engrampadora Red Lit Heavy Duty Be back